Un salto de Rusia por los buenos días viajeros qué tal cómo están bueno andamos aquí buscando nuevos lugares nuevos sitios de interés para todos nosotros que nos gusta recordar el pasado y que queremos sentirnos bien haciéndolo porque nos gusta y aquí ahora estoy en la búsqueda de un lugar que le conocen como la loma del indio y aquí se puede ver vamos a tratar de acercar aquí se ve un poquito vamos a tratar de acercarnos por aquí hay un acceso vamos a ingresar por aquí vamos a ingresar por aquí y vamos a tratar de llegar de llegar allá de entrada en este predio hay una casa que está abandonada realmente no tiene mucho interés porque es casa moderna dentro de lo que cada vez no tiene mucha mucha antigüedad pero lo que sí me llama la atención es una noria que está en la parte de atrás que no se alcanza de ver aquí un poquito tal vez por la parte de allá se alcanza a ver un poquito más ahí se ve un poquito y donde hay noria y antigüedad creo que hay una charca hay una pequeña laguna por aquí aquí estamos viajeros buscando la llamada loma del indio en la ciudad de sabinas coahuila estamos en un sitio muy remoto un sitio muy lejano así es que vamos a vivir la aventura juntos acá vamos a ir hacia allá hacia allá pues de una vez les digo que ando presumiendo este este cubrebocas véanlo con el logo de el viajero del tiempo que tuvo a bien hacerme un buen amigo que se llama césar urquizo aquí en sabinas que tiene un negocio de pues de impresiones ya sea de playeras de cubrebocas o de otros artículos lonas y todo eso muy bien trabajo excelente está ubicado allá en por por un estado del antiguo antiguo merco enfrente por ahí está ubicado se lo recomiendo pues por lo pronto vamos allá a ver qué es lo que encontramos a vivir la aventura juntos hay que cruzar este este portón que va a estar un poquito complicado estoy buscando otras opciones pero parece que no nos vamos a tratar de cruzar por aquí pues ya cruce y vamos a caminar por aquí en busca no en busca porque ya la encontramos pero sí para llegar a esa a esa loma que se le conoce como la loma del indio porque se le conoce como la loma del indio se le conoce así porque dicen los pobladores que antiguamente aquí ya está aquí ya hay hay mancha urbana ya llegó hasta por acá pero hace muchos años esto era algo muy remoto entonces dice que por acá había un indio que a veces está brillaba su indumentaria o algo así se llegó a decir que hasta su presencia significaba que había algo enterrado por aquí pero han venido innumerables personas que detectan detectan metales o detectan cosas así y no no han encontrado nada pero quién sabe de hecho es hay una leyenda muy parecida allá en en aura pero que se refiere más que nada a una diligencia que llegó a ella a ese poblado aquí hay un vericueto vamos a ingresar por aquí a ver dónde nos lleva entonces se dice que esta loma del indio se refiere a a esa a esa aparición de ese de ese hombre con indumentaria obviamente de los indios de por acá pues hoy me vine con otros otros zapatos pues porque es cosa de caminar entre el monte entonces otras versiones amigos dicen que este es un lugar volcánico de hecho cada región volcánica pero no en muy poca intensidad pero aquí piedra volcánica vean quizá fue un un volcán que se quedó a medias porque nos dicen que es un volcán chiquito pero hay piedra volcánica tirada en la falda en la falda de este de este de este alto sano de esta lomita y si aquí vamos vean es piedra volcánica estamos aquí en en la llamada loma del indio ya tenía tiempo que quería venir por acá pero no la ubicaba no la ubicaba pero aquí estamos acá no es muy necesario utilizar el cubrebocas porque no hay absolutamente ni un alma acá arriba vean la ciudad por allá por allá pues como les digo miren ya llegamos a la a la parte más alta de la loma esta como les digo es tiempo de serpientes así es que ten mucho cuidado al andar por aquí por este punto aquí está la panorámica me hace recordar como les digo cuando andábamos allá en la península yucateca en la cual desde las pirámides de mayapán podíamos ver una panorámica preciosa de la selva aquí no hay selva aquí es monte nada más pero miren la belleza desde acá esta belleza verde al fondo vemos la ciudad y muy al fondo allá la compañía harinera hasta por allá hace una tarde medio nubladita una tarde muy rica así es que hace una experiencia preciosa llegar hasta aquí hasta este punto de la loma del indio que ya tenía tiempo que quería que quería traerlos hasta acá pues aquí estamos viajeros en este punto lejanísimo de la ciudad viviendo esta preciosa experiencia con el viajero compartan este vídeo amigos compartanlo y disfrutemos de nuestro entorno natural de las poquitas cosas que nos quedan y arriba los ochenta arriba los setenta arriba los noventa los dos miles y un poquito de lo de hoy gracias a todos los que muy fielmente me siguen en este blog del viajero del tiempo esto es para ustedes vean me siento totalmente colmado de esta preciosa naturaleza de haber caminado hasta acá porque fue una aventura haber andado hasta acá subir toda esta toda esta pendiente para poder llegar hasta acá un momento más vamos a bajar llegamos acá como les digo con la ayuda de mi buen viajero Pepe que tiene una tiendita por aquí por acá cerca y y llegamos hasta aquí me encantan estas panorámicas verdes 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 de nuestra de nuestra localidad vamos a caminar un poquito por aquí dije bajo porque estoy bien en la mera cúspide de este de este altozano es que hago una vuelta por acá por la parte de atrás y a ver qué encontramos por aquí como les digo está un poquito riesgoso pero vale la pena vean estas plantas étnicas podemos decir así de aquí de de este lugar vamos a caminar por aquí como les digo como les dije cuando venía subiendo le dicen la loma del indio porque se dice que por acá se miraba un un indio por las noches o por el día y luego a veces venían aquí a buscar tesoros porque pensaban que si aparecía por aquí un indio quiere decir que protegía algo pero pues no nunca nunca se logró nunca se logró encontrar nada es una preciosidad estar estar por aquí ahí estas estas que me voy a acercar porque no puedo dejar de perdérmelo tampoco es lo que se le conoce como el cenizo que es una planta también nativa nativa de por acá es esta que está aquí cenizo llegó una época en la que todo este territorio se cubre de este color lila precioso acá en en estos territorios estuvimos por allá entonces como les digo muchas personas creen que por aquí también este pudo haber sido un volcán pues porque hay mucha piedra volcánica por aquí mucha mucha mucho aquí está un nidito aquí hay un nido bien puede ser de serpiente bien puede ser de ratamontes comúnmente donde hay una rata por ahí oculta hay una serpiente merodeándola entonces vamos a trepar nuevamente por este otro lado pues hay ya saben grafitis personas que vienen a ser destrozos ¿no? en estas partes vean acá acá acuérdense que no todos vemos las cosas desde el mismo ángulo entonces para muchos el vandalismo no no les importa bueno pues un gustazo amigos que me han acompañado hasta este punto de la loma del indio aquí en Sabinas Coahuila les mando un fuerte abrazo un saludo gracias por seguirme hasta aquí saludos amigos allá de la luna americana que me siguen muy fielmente igual cono sur chile bolivia ecuador venezuela nicaragua honduras belice todos aquellos hermosos países que fielmente me siguen gracias por sus llamadas por sus mensajes igual también aquí todo lo que es la república mexicana de tijuana hasta mérida gracias a todos los que me siguen por allí les mando un fuerte abrazo soy el viajero del tiempo los dejo y amigos y solamente les voy a decir una cosa todos todos somos viajeros saludos